No, nosotros ya tenemos un cronograma, estamos todavía en borrador, pero ya lo tenemos. Nosotros pensamos en el mes de mayo combinar con todo el proceso de matrícula y a los primeros días de junio estaremos llamando a la Asamblea Universitaria para que sea la Asamblea Universitaria la que convoque y haga el cronograma de direcciones para las nuevas autoridades. O sea, creo que además tardará en el mes de junio, es el mes de la convocatoria para las elecciones de las autoridades de esta universidad.